Música Buenas tardes a los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto y al equipo de realización. Bueno, hoy vamos a continuar con estructuras gramaticales y ortografía. Recuerden que en el encuentro anterior dimos todo con respecto a la literatura, a las obras, a los autores, pero hoy vamos a trabajar con las estructuras gramaticales y la ortografía. Ahora bien, ustedes saben que nosotros no tenemos estructura, no tenemos gramática en los libros de texto. Por tanto, van a tener que copiar los diferentes ejercicios que le vamos a dar. Vamos a pasar entonces, como siempre, a primer semestre. La temática del primer semestre en estructura y ortografía es el sintagma nominal, su estructura, concordancia entre sustantivo y adjetivo, la tilde según reglas generales de acentuación. Los objetivos, reconocer los elementos que intervienen en la estructura del sintagma nominal, explicar la concordancia entre sustantivo y adjetivo, y emplear los signos de puntuación en diferentes textos, teniendo en cuenta su valor comunicativo. En cuanto al sintagma nominal, este objetivo, nosotros trabajamos en encuentros anteriores, el sintagma nominal. Solamente voy a hacer un recordatorio. Y en cuanto a la concordancia entre sustantivo y adjetivo, ahí no deben tener ninguna dificultad, porque ustedes saben que la concordancia se da entre género y número. Bien, vamos entonces al recordatorio en cuanto al sintagma nominal. Me dice que se llama sintagma o grupo sintáctico al conjunto de palabras que se integran alrededor de un núcleo. Estas pueden ser las estructuras que van a adoptar, por ejemplo, un único sustantivo sin determinantes ni modificadores, sustantivo más adjetivo que lo modifique, sustantivo más pronombre delante del sustantivo, sustantivo más complemento preposicional, sustantivo más oración subordinada adjetiva, y sustantivo unidos por conjunción. No les puse los ejemplos porque ya esto es un contenido que ustedes ya trabajaron. Vamos a ir entonces a las actividades a desarrollar. En la página 35, donde están las palabras de Aquiles, donde dice a imprudente y codicioso, A partir de ahí, vamos a trabajar una serie de ejercicios. Y nos dice, extrae del texto, inciso A, dos parejas de sustantivo y adjetivo que difieran en género y número. Inciso B, un sintagma nominal que expresa lo que no le llevaron, lo que no destruyeron, calificativos que dan a Agamenón, y el inciso C, diga la estructura de cada sintagma nominal. Les dejo unos segundos para que puedan copiar este ejercicio. Bien, pasamos al segundo ejercicio. Dice, localice en el texto palabras llanas, agudas y esdrújulas acentuadas. Y explique en qué caso y por qué se acentúa. Bien, en este mismo parlamento de Aquiles, ustedes tienen que desarrollar estas actividades. Vamos entonces a pasar a otro recordatorio. ¿Qué es con respecto al verbo y sus características? El verbo, entre las características me dicen, expresan acciones, pero también dan idea de un proceso, un estado. Por ejemplo, en el estado, en proceso, envejecer, caminar. Consta de un lexema y de varios morfemas que indican modo, tiempo, número y persona. Ejemplo, cantaban. Esa es una tercera persona del plural del copretérito del modo indicativo. Recuerden que también ya estudiamos todos estos tiempos, estos modos simples y compuestos del verbo. Bien, concuerdan con el sustantivo núcleo del sujeto y constituye el núcleo del predicado verbal en número y persona. Recuerden que también está la concordancia en número y persona del sustantivo núcleo con el núcleo del predicado. Bien, seguimos. Complementos verbales que amplían la significación de la oración. Dentro de los complementos verbales, ustedes saben que está complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Cada uno de ellos nos da, por ejemplo, el circunstancial nos da de tiempo, de modo, de lugar, etc. Bien, seguimos hablando y recordando las características del verbo. Tenemos también que el verbo puede ser regular o irregular. Ahora, ¿cuándo es un verbo regular? Un verbo es regular cuando no es alterable, cuando no se altera su sonido. Y tenemos los verbos modelos, amar, temer y partir. A partir de estos tres verbos modelos, nosotros vamos a desarrollar cuando es un verbo irregular. Ahora, verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Bueno, pues son aquellos que presentan cambios. Hemos dicho que los verbos regulares son los que mantienen el sonido, no cambian. Los verbos irregulares son los que cambian el sonido. Ejemplo de ellos tenemos querer, si yo digo temer es el verbo modelo, pero si yo digo yo temo, pues después cuando yo digo yo quiero, ahí hay un cambio. Porque si no debía decir yo caro. Las irregularidades verbales se clasifican en vocálicas, consonánticas y mixtas. Las vocálicas es cuando hay un cambio en la vocal. Las consonánticas cuando hay un cambio en las consonantes. Y las mixtas cuando hay cambio en las dos, tanto en una vocal como en una consonante. Bien, hay verbos que presentan cambios de letras en determinados tiempos y modos de su conjugación. Pero estos cambios no se asocian a cambios de sonido. Es decir, se producen con el fin de mantener el mismo sonido. Como por ejemplo cuando yo digo acercar, amar y cuando yo lo cambio por C por Q. Es decir, acerquen. Ahí yo tengo que mantener el sonido. Otro ejemplo, cuando yo digo vencer, teme, pues yo mantengo el sonido. Cuando yo temo, pues yo venzo. No puedo decir yo venco. Por eso se cambia esa C por Z. Otro cambio que se mantiene como un cambio ortográfico es dirigir, partir. Es decir, tengo venzo y temo del infinitivo vencer y temer. Si yo digo yo temo, cuando voy a conjugar el infinitivo vencer, digo yo venzo con Z. No puedo decir yo venco porque ahí me cambio. Entonces, esto es una irregularidad. Esto no se mantiene como una irregularidad, sino como un cambio ortográfico. Bien, quise aclarar esto porque no habíamos trabajado. No habíamos trabajado. Ustedes los trabajaron en las primeras unidades, pero en estas no habíamos trabajado lo que es la irregularidad verbal ni habíamos trabajado los cambios ortográficos. Por eso quise recordarle este contenido. Vamos entonces al segundo semestre. En el segundo semestre, la temática es análisis de las estructuras estudiadas, el verbo, homófonos y parónimos con C, S, Z, X, práctica. Ya hemos hablado del verbo, hablamos de las irregularidades, de las irregularidades, de los verbos irregulares. Hablamos de los cambios ortográficos y vamos a ver cuáles van a ser los objetivos de este semestre, que es el que va a abordar el verbo. Objetivos. Reconocer la funcionalidad de las estructuras estudiadas. Escribir correctamente homófonos que lleven C, S, Z, X. Bien. ¿Qué actividades se van a desarrollar acá? En la página 183, en el octavo párrafo del libro de texto de décimo, vamos a trabajar con este. Y nos dice, como primera actividad, extrae una forma verbal regular y una irregular. El ejercicio número 2, nos dice, de las siguientes formas verbales, señala las irregularidades. Explica la irregularidad que presenta. El ejercicio número 3, escribe los homófonos de risa y bes, emplealo en oraciones. Vamos entonces a ir a la página 183 para ver de qué párrafo nos están hablando. Nos dice que es el octavo párrafo. Tenemos entonces que el octavo párrafo es el que dice, el autor no quiere que el público simpatice con un personaje así. En torno a él, se van a constituir dos bandos. Unos tendrán la razón, los otros no. Las ideas del clasicismo se manifiestan en el conflicto que estalla. Se ha roto el equilibrio y es necesario restablecerlo. Como ya lo sabrás, te enfrentarás a personajes ridículos, de absurdas actuaciones y a otros simpáticos y sabios. Observa todo esto cuando en tu aula se analice cada personaje y en la puesta en escena de la comedia. Bien, ahí ustedes van a extraer, como bien dice, una forma verbal regular y una irregular que hay en ese párrafo. Y de la siguiente forma puede explicar qué irregularidad presentan. Oigo, tengo, me eso ayudará, coge, cojo, pide. Y escribe los homófonos de risa y bes. Ustedes saben que los homófonos, en este caso, cuando yo digo risa, ¿cuál es el homófono de risa? ¿Cuál es el homófono de bes? Bien, tienen el mismo sonido, pero no se escriben igual. En segundo, tenemos estas actividades. Por favor, aquí tienen tartufo. Recuerden que estuvimos hablando de que hay aspectos de tartufo que ustedes deben leer. Para cuando vayamos al análisis, ya ustedes tengan una visión de el protagonista y de los personajes secundarios. Pasemos entonces a tercero, regular, y tercero y cuarto, por encuentro. A ver, ¿por qué hemos dicho que vamos a pasar con estos tres semestres? Porque los tres semestres van a tener las mismas estructuras gramaticales. Es decir, van a tener las mismas gramáticas. Así que, ya saben, tercero, regular, tercero y cuarto, por encuentro. ¿Cuál es la temática? Bien, práctica de reconocimiento, clasificación y empleo de las oraciones subordinadas, adjetivas y adverbiales. El uso de G y J, homófonos, palabras no sujetas, arregla. El objetivo o los objetivos. Identificar las oraciones compuestas por subordinación adjetiva y adverbial. Y paro aquí. Solamente en este encuentro vamos a trabajar las oraciones por subordinación adjetiva. La adverbiales la vamos a dejar para otro momento. Y el otro objetivo, escribir correctamente con G y J, homófonos, y palabras no sujetas, arregla. Voy a recordar igualmente la oración compuesta por subordinación adjetiva. Este contenido también lo dimos, pero voy a recordarlo para que no haya dificultades. La oración subordinada adjetiva es una oración dependiente del sustantivo de la oración principal. Recuerden, todas estas son oraciones compuestas. Que recibe el nombre de sustantivo antecedente. Y con esta subordinada se modifica al sustantivo. Recuerden que el adjetivo, una de sus principales funciones es modificar al sustantivo. Pues esta es una de las funciones que va a tener esa subordinada adjetiva. Cubre las funciones que corresponden al adjetivo. Ejemplo. Bueno, como ejemplo tenemos los argumentos que Martí expone a su amigo. Martí expone a su amigo, son convincentes. Esta es la oración subordinada. Que al yo cambiarla por el adjetivo, que me dicen los argumentos martianos son convincentes. En este caso, martianos está modificando a argumentos. Que es, martiano es el adjetivo. Y argumentos es el sustantivo. Otro de los ejemplos es las subordinadas adjetivas se introducen mediante pronombres relativos. Tenemos el qué, el cuál, quién, cuyo, cuánto o mediante. Adverbios relativos como dónde, cuándo y cómo. Y siempre que tengan un antecedente sustantivo. También todos los pronombres relativos, con excepción de cuyo, realizan función sustantiva. Es decir, que todos los que yo les mencioné anteriormente tienen función sustantiva menos cuyo, que va a tener una función adjetiva. Ejemplo, el modernismo, cuyos poetas no desprecian ningún tema, es un movimiento literario renovador. Como ustedes ven ahí, cuyos está modificando a quien, a el que le sigue, cuyos poetas. Bien, concuerdan en género y número, cuyos poetas. Recuerden que habíamos dicho que el sustantivo y el adjetivo iba a concordar en género y número. Otro de las características es el único que realiza función adjetiva, pues concuerda con el sustantivo que le sigue. Por eso aquí en el caso de cuyos, no con el que le antecede, sino con el que le sigue. Y ahí está concordancia, cuyos poetas. Entonces vamos a ver las actividades que se van a desarrollar. Dice, marque con una cruz las oraciones subordinadas adjetivas. Aquí yo les voy a dar un tiempo también para que copien estas oraciones. La primera dice, inciso A. En las obras de Mayakovsky se fusionan lo lírico y lo épico, los cuales en ocasiones están más acentuado uno u otro matiz. Inciso B. Martí dijo que debemos estudiar a Whitman. Inciso C. Apreciarás el tono y el lirismo en los poemas que estudiarás de Darío. Vamos a la otra oración. Darío legó una obra deslumbrante de extraordinaria belleza y dejó su magisterio en el dominio de la lengua. Y la última oración, Whitman fue admirador de Lincoln, con cuyas ideas anti-esclavistas se identificó. Seguimos entonces con otras actividades. En la última estrofa de la página 64, extraiga una oración subordinada adjetiva. La 3 dice, construya oraciones compuestas. Estas por subordinación adjetiva relacionadas con las obras estudiadas. El inciso 4 dice, lea los siguientes versos de Walt Whitman. Estos no son versos seguidos, no son estrofas, sino hemos tomado, hemos seleccionado algunos versos de este poema. Por ejemplo, me sumerjo en la ciudad y presencio el espectáculo de la calle. Otro verso, el traqueteo de los ómnibus. El golpe de los cascos sobre los adoquines. Seguimos entonces con el ejercicio número 5, después de haberle leído los versos. El número 6, buscarán palabras homófonas que lleven G y J. y construya oraciones con ellas. Bien, les dejo unos segundos para que puedan copiar el ejercicio. El número 6, buscarán palabras homófonas que lleven G y J. y construya o la calle. El número 6, buscarán palabras que lleven G y J. Pasamos entonces a la temática y a los objetivos de cuarto FO regular. La temática es la funcionalidad de las estructuras gramaticales, palabras que se escriben juntas o separadas. Los objetivos. Apreciar la funcionalidad de las estructuras gramaticales en textos dados. Escribir juntas o separadas las palabras en las que esta característica determina cambio léxico o sintácticos. Vamos entonces a las actividades a desarrollar. Lea las palabras finales de Bernarda Alba en la página 44. El ejercicio número 1 dice, ejemplifica con oraciones extraídas del texto las siguientes clasificaciones. Inciso A, enunciativa afirmativa con matiz exclamativo. B, enunciativa negativa. C, imperativa. D, interrogativa. El ejercicio número 2, realice el análisis sintáctico de la siguiente oración. Inciso B, nos hundiremos todos en un mar de luto. Inciso 3, subraya la palabra adecuada. Inciso A, el país nos convoca a hacer un esfuerzo para enfrentar la pandemia. Inciso B, así mismo, así mismo. Se debe utilizar el nasobuco para cuidarse a sí mismo, a sí mismo junto y a los demás, demás. Aquí estoy con estas palabras que se escriben juntas y que se escriben separadas. Por favor, deben atender bien este ejercicio para que no haya dificultades. Aquí, como ustedes ven, estamos trabajando con esas palabras que se escriben juntas y palabras que se escriben separadas. Seguimos. Observa las palabras y expresiones a continuación. Se escriben juntas, separadas. Las que se escriben juntas, como bien dice, siempre forman una unidad. Por ejemplo, abajo, aparte, alrededor, enfrente, bienvenida, delante. Las que se escriben separadas, siempre a medida, a través, en efecto, entre tanto, o sea, sin embargo. Ahí les puse a través porque tienden a esta palabra escribirla o junta o sin tilde o con zeta. Fíjense cómo se escribe la palabra a través. Redacta cuatro oraciones cuyos contenidos se relacionen con las obras estudiadas. De estas mismas palabras, pues redacten oraciones. Les presento nuevamente para que puedan copiar los ejercicios. Música 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 Estoy concluyendo este encuentro recordándoles siempre el estudio independiente para el desarrollo de sus cuatro habilidades. Las cuales consolidan este aprendizaje. Mantenerse en casa. Deben leer, deben ser curiosos con todo lo que se les está dando. Ir a los sitios digitales cuando no tienen las obras o cuando les interesa saber algo más. Entonces, es necesario seguir trabajando en estas orientaciones que le estamos ofreciendo. Muchas gracias. Música Música Música